Me lancé al Festival Internacional de Cine en Morelia y vi la que creo ganará Oscar a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Me refiero a The Brutalist, dirigida por Brady Corbett, una épica de 3 horas 35 minutos con todo y su intermedio de 15 minutos. Que nos cuenta la travesía del arquitecto Laszlo Toth, que en 1947 tiene que huir de Hungría debido a la persecución nazi. Y se trata de asentar en Nueva York con la esperanza de que algún día su esposa y su sobrina lo puedan alcanzar. Esta corta sinopsis es completamente intencional de mi parte y es que quiero que ustedes descubran el drama que persigue a este ficticio arquitecto salido de la Bauhaus y cuyo estilo arquitectónico le da razón al título de la película. Brady Corbett nos presenta muy temprano un plano secuencia para presentarnos a este personaje. Y para ello usa el formato vista-visión, que no solamente le aporta una enorme grandiosidad a la imagen, con un aspecto de 1.5 en lugar del 1.33 de otros formatos. En este aspecto casi panorámico se filmó también To Catch a Thief y Vértigo de Alfred Hitchcock, Los Diez Mandamientos de Cecil B. de Mil o El Rostro Impenetrable dirigida por Marlon Brando y que hasta 1961 sería la última película norteamericana filmada en este formato hasta la llegada de The Brutalist. Pero el aspecto grandilocuente no es la única razón para la elección de este formato, sino que además se ajusta a la temporalidad de la historia que nos cuenta Corbett. Este drama con tintes históricos tiene además la característica, primordial para las nuevas audiencias, de contar con un ritmo súper fluido gracias a su guión, su montaje, la música y sus picos dramáticos. Que hacen que el ritmo no decaiga ni un segundo y por lo tanto les caerá incluso de sorpresa la llegada del intermedio de 15 minutos por ahí de la hora y media de duración. Es la segunda parte la que decae un poco con respecto a lo presentado anteriormente. Y es que si bien por un lado las imágenes se vuelven incluso más grandilocuentes, son las decisiones narrativas las cuales se tornan un poco cuestionables. Logran el cometido de elevar el drama y la tensión, pero rompen un poco el crescendo natural que iba manteniendo la historia y que pareciera que va más bien construida o con miras a dar como resultado uno de esos finales que tanto le gusta a la academia. Pero que traiciona levemente la natural magnificencia que nos había mostrado durante al menos tres cuartos de película. A pesar de este pequeño detalle, The Brutalist se mantiene para mí al menos como lo mejor que he visto este año y como un fuerte contendiente para la próxima entrega de premios Oscar. Aunque debo admitir que aún me faltan varias por ver, entre ellas a Nora que está haciendo muchísimo ruido. Quizá por su duración y temática, The Brutalist aún no tiene fecha de estreno en salas mexicanas. Pero si tienen oportunidad de verla recomiendo que sea en la pantalla más grande que encuentren, hay más de ser posible. Y es que The Brutalist también es un recordatorio de la inmigración forzada, de la persecución y discriminación racial o religiosa. De cómo las personas de a pie no somos más que herramientas, piezas o caprichos incluso de los hombres adinerados que creen que nos pueden comprar. Alrededor de todo esto gira también una esperanzadora historia de amor. De verdad no se pueden perder The Brutalist. Yo por el momento me despido, posteriormente abordaré algunos de los otros títulos que pude ver en el Festival de Morelia y nos vemos en la próxima. Welcome to America.